Uno siempre dice, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Como propósito para cada año, el ahorrar dinero es importante. Sé que tú tienes una fórmula, la fórmula del éxito. ¿Cuál es y cómo la logramos, hermano? No importa cuál sea tu ingreso mensual, es importante tener una resolución de este año de poder ahorrar. Y si tú usas la fórmula del 50-30-20, quiere decir que el 50% de tus ingresos mensuales van para gastos necesarios, el 30% para gastos que queremos pero no son necesarios y el 20% para los ahorros o inversiones al futuro, esta fórmula te puede ayudar a crear una rutina o un hábito. Yo sé que para muchas personas esto suena difícil el ahorrar, pero en este año nuevo es súper importante que por lo menos lo intentemos. No importa si tu ingreso mensual es de $2,000 o de $4,000, se puede empezar poco a poco. Y aquí te van unos ejercicios que con esfuerzo y paciencia te pueden ayudar a ahorrar hasta $500 dólares al mes. Bueno, perfecto. Adelante. Quiero conocerlos ya. Mira, el primero, yo te recomiendo, vende esos artículos que tienes en tu casa que ya no usas. Ropa, zapatos, artículos del hogar y ahí puedes generar un poquito de dinero. Primero, negocia el costo de tus servicios o suscripciones y claro, cancela los que ya no estás usando. Y finalmente, automatiza tus ahorros. Esto lo recomendamos mucho en la app de Finhabits porque así no tienes que pensar en hacer depósitos y estás en automático y eso es una gran ayuda para formar nuevos hábitos. Bueno, vamos a empezar. Nos diste esa fórmula, nos diste esos tres elementos. Vamos con el primero. Tras pasar varios meses en cuarentena, muchas personas se han dado cuenta de que tienen cosas en su hogar que ya no usan o necesitan. ¿Cómo ves eso entonces para una fuente de ingresos? Sí, con esto yo digo, tú puedes ahí sacar hasta $300 dólares al mes en este enero. Aquí lo puedes hacer. Yo te recomiendo, devuelve los regalos que se quedaron abajo del arbolito sin entregar. Ok. Y bueno, este es el momento de sacar el espíritu emprendedor y ponerse a vender. También yo creo que sí se vale el vender aquellos regalos que uno recibe y sabemos que no nos van a servir. Que no vas a utilizar. Sitios como Poshmark, OfferUp, eBay, te pueden ayudar y bueno, es lo que se puede hacer para empezar. Ok. Tú hablas de negociar el seguro del auto, la vivienda, el costo de los servicios. ¿Cómo se puede negociar eso? Sí. Recuerda que estas empresas que ofrecen estos servicios están compitiendo para tenerte a ti como cliente. Ok. Llámales, diles que llevas muchos años con ellos y que estás considerando cambiar de compañía. A ver si te ofrecen un precio más bajo, un descuento. También este año pasado muchas personas estuvimos en cuarentena trabajando desde la casa y esto también te puede ayudar para que te den un mejor precio. Yo creo que llevas muchos años con estas compañías y ellas te quieren mantener como cliente. Entonces, échale la llamadita, mándales ese correo electrónico y aquí a lo mejor puedes obtener un descuento de hasta 200 dólares en este mes. Eso me encanta. Oye, para muchos, yo me voy a incluir, enfrentar el manejo del dinero es muy difícil. ¿Qué recomiendas para que el ahorrar se haga solo, que es automático, que nosotros no tengamos que estar enfocados en eso, sino que pase así? Esto es súper importante. Yo recomiendo automatizar tus ahorros. Nosotros en la app de Finhabits, nosotros te ayudamos y te permitimos desarrollar ese hábito sin estarlo pensando. Porque yo creo que si ahorras en automático, evitas ese estrés de estar pensando y aparte vas formando el hábito de ahorro. Puedes comenzar con 20 dólares a la semana, con 50 dólares a la quincena. Lo importante es que empieces y que lo hagas poco a poco. Aunque sea la cantidad pequeña, no importa, lo puedes ir haciendo poco a poco y así desarrollar ese hábito. Lo importante es comenzar, programar tus depósitos en automático y dejarlo correr. Y ya verás que se puede. Págate a ti mismo primero y trata de ahorrar aunque sea un 10% de lo que recibes. Sí se puede. Compromiso, disciplina para empezar en la finanza como nuevo en este 2021. Muchísimas gracias, Carlos, por esa información tan valiosa. ¡Gracias!